Música Para que me haces desprecioso Si se nota que me quieres Ya no te hagas mas la martir Que por mi amor tu te mueres Música Yo se que a ti te aconsejan Que me dejes y me olvides Que solo quiero jugar Yo los dejo y que averigüen Música No hagas caso a las edades Si por mi sientes bonito Aunque sea mayor que tu Mi vida te necesito Yo me enamore de ti No de los años que tienes Si es un delito querer Merezco pena de muerte Tu crees que yo iba a saber De tu edad Si te ame con solo verte Música No hagas caso a las edades Música Si por mi sientes bonito Si por mi sientes bonito Aunque sea mayor que tu Mi vida te necesito Música Yo me enamore de ti No de los años que tienes No de los años que tienes Música Si es un delito el querer Merezco pena de muerte Música Tu crees que yo iba a saber Música De tu edad Música Si te ame con solo verte Música Música Música